Hey muy bien, aquí Shokyo comentando, yo os traigo como tercer vídeo un gameplay de Modern Warfare Remastered Pero está relacionado con Black Ops 4 porque este armita, este armita en principio va a venir el martes De hecho tengo un kit, vale, la M16 de este juego es la mejor, por eso vengo a este juego Y como veis tengo un kit que hace que sea la antigua, porque normal sin kit la M16 es así, que sería el modelo nuevo Pero esta que está como rota y tal, es más antigua, no llega a ser el modelo que va a salir en Black Ops 4 Pero es muy parecido este modelo al de Black Ops 4, así que por eso me la pongo, para que se parezca un poco más Pero esto no cambia el arma en estadísticas, vale, sigue siendo una bestia, o sea ya sabéis que este arma es de rafas y revienta un montón Y creo que con los accesos que va a tener la de Black Ops 4 también va a ser bastante buena No tanto como esta, porque esto es un cachondeo, ya lo vais a ver, o sea, va a traer demasiado rápido Sobre todo a distancia media o incluso larga, si tú estás quieto lo vas a destrozar Pero es un, vamos, es mi arma favorita, o sea, ya sabéis de sobra, es increíble He tenido la oportunidad de disparar una de estas, aunque sea en semi-auto en Los Ángeles Y la verdad es que me emocioné mucho, está muy guay Y nada, pues eso, que ya os digo, a intentar sacarla el martes, por supuesto, ¿no? Os voy a dejar con un par de partidas muy chulas, la verdad, muy rico, Linas Creo que a veces juego, o sea, sí que es verdad que este juego es mucho más lento que Black Ops 4, ¿vale? Y también depende del equipo que te toque, ya lo vais a ver Pero muchas veces me matan por ser demasiado agresivo cuando quizás no debo Tengo que aprender que en este juego hay que tener un poco más de cuidado a veces Pero bueno, vamos al lío, gente, espero que os mola Va a estar jodida la cosa, ¿eh? Voy a esperar a ese que va a sumar por ahí Joder Este mapa es todo el rato así, tío Gracias por ponerte mi mirilla, crack Aquí no hay térmicas, así que da igual el humo ¡Au! ¡Ah! Hay francotiradores enfrente Vale, al menos me saca el aéreo Es que para avanzar aquí, tío, como os digo Tienes que jugar super puto tryhard Porque es que todo el mundo está apuntando a todos los sitios No sé qué ángulos están cubiertos, cuáles, ¿no? Vale, está muerto Ese no Vale, voy a esperar a morir para tirar el helicóptero ¿En serio? ¡Ah! ¡Martirios! Ese viene con un RPG en la mano, me da miedo Compañeros, ¿puedo echar para adelante y dejar de campear, por favor? Es que mi equipo mira cómo están todos, tío Estoy solo peleándome con todos los enemigos Compañeros, por favor, tío, o sea Vale Bueno, a ver si mi helicóptero limpia muchísimo Y podemos echar un poco más para adelante Porque es que si no Este humo está mal tirado Pero me jode, en verdad Vete y luego veas si es donde están Tenemos una aquí de izquierda Voy a tumbarme a ver si lo veo El helicóptero hace mucho en este mapa, ¿eh? Muchísimo Vale, en principio creo que no viene ninguno más Vamos a tirarles aquí el aéreo Este sí que viene uno, sí No es del tanto cómodo jugar con la Mi-16 de cerca Pero bueno Tienes que tener buena puntería y un poco de suerte Vale, gracias aéreo Te he tirado en la otra parte del mapa, pero bueno Es que como en este juego no se puede dirigir Si tienes la mala suerte que te pasa como a mí Que viene mal dirigido Pues te jodes O sea, tú puedes decir donde cae Pero no puedes elegir la dirección Entonces, la dirección ha sido en mi puta cabeza Y en la suya no Por lo que estoy viendo Porque no mata a nadie Es lo que hay Oh vaya, qué buen timing Bueno, el helicóptero sigue reventando Que es lo importante Vale, esta vez he tenido un poquito de suerte con la cadera Pensaba que estaba en última batalla Me gustaría echar para adelante Es que mi equipo Menos uno Está ahí avanzando ahora Están todos escondidos, tío Voy a ponerme aquí Así pillo ese A ver Me van a tirar algo, eh Cuidado compañeros Que nos vamos a llevar una granada más guapa Hombre, los humos Los veo una buena idea, la verdad Lo tienes Digo, el de la G3 este Me está empeando ¿Me volverá a hacer lo mismo el aéreo? Bueno, ahora no Porque directamente me saco el helicóptero Ojalá mate así la Mi-16 ¿Sabes? En el Black Ops 4 Hombre, sería demasiado exagerado, ¿no? Bueno, pues Coafit Y viene otro Coafit con la Mi-16, chavales Madre de Dios Os juro que luego voy a buscar un mapa un poco más dinámico que este Porque este A ver, no está mal cuando empiezas a matar y tal Con las rachas Pero Es una putada Porque tienes que jugar súper defensivo Y sobre todo, como os digo Si mi equipo está atrás Hubo un enemigo en el aire Me han tirado una piña Va a salir uno por ahí Creo que ha pasado ya Bueno, el helicóptero está hinchando Yo me estoy hinchando en general Pero el helicóptero más Todos los humos que hay, tío Hay uno ahí, eh Seguro Ahí está ¿Va tan rápido este arma? Va a venir uno, creo Pero estoy súper tocado Ahí está Vale, uno a V para ver dónde están Joder Me caigo por el barco ¡Hala, hasta luego! Me voy a mi planeta Oye, ¿cuántos he matado? No me deja ni verlo, tío Me he quedado y bugueado Oye, no está mal, eh Mira, tú y mi equipo, tío Todos en negativo menos uno, ¿no? Que lleva 7 kills 46 me he hecho en este mapa ¡Ay, Dios mío! Madre mía Mi M16 Y mis rachitas Bueno, venga Vamos a por otra partida En un mapa algo más dinámico ¡Uh, este mapa sí me gusta Para la Mi 16 Hombre, el otro no ha estado mal, ¿no? Porque me permitía ir buscando A los enemigos Cuando me estaban esperando de lejos Y reventarle Bueno, de cerca si tienes puntería Y un poco de suerte con la cadera Va bien Vamos a ver este cenagal ¿Cómo está? Hostia, prácticamente Así han empezado Este mapa me gusta muchísimo Lo malo es que hay muchos snipers Y que llega un punto En el que no puedes avanzar Para adelante Porque siempre te están esperando Pero este mapa Con una Mi 16 Es Dios Había otro más ahí, creo No sé dónde exactamente Pero sé que hay otro más ¿Dónde está? No lo veo, tío Igual ha pasado ya, ¿eh? Me van a matar por ir por aquí Pero bueno Si me logro meter en la montaña del medio Está bastante bien el temario Ahora no hacen detrás Alguno Todos no O todos Creo que detrás, ¿eh? Creo que detrás todos No suele cambiar tan rápido El respawn en este mapa Eso es que mi equipo ha muerto O han avanzado ellos muy rápido De golpe todos Al menos tengo un UAV ahora Para ver dónde están Están en vez de... No, están más por la casa No, lo he enganchado bien He fallado muchas balas ahí Digo, con que le dé una bala más Lo mato, creo Voy a intentar pillar otro ángulo Para pillar a los de la casa Sé que están ahí dentro No tienen demasiada intención De salir por lo que veo en general También hay gente en las vallas Eh... ¿Puedo pillarles desde aquí? Hostia Este cabrón lleva... Inhibidor Bate inhibidor Bate inhibidor Se llama aquí igual Así Bate inhibidor O sea, no es para quitar el UAV Sino que es para no salir Fantasma ¿Vale? Básicamente Voy a esperar a que no salgan por ahí Yo quiero asegurar el helicóptero Porque mientras el aéreo cae Sé que están ahí Y algunos se meten en la casa Supongo Están todos allí No tengo flashes Eh... Voy para adelante ¿Qué pasa con los humos, tío? Ah Gracias, compañero Digo, ¿por qué no dispara a mi compañero que está detrás? Gracias Gracias Amigo, gracias Eh... Hay un tío ahí Gracias Esa piña Ya no sabía dónde meterme Estaba súper encerrado Bueno, tenemos el helicóptero Por lo menos me estaban ayudando un poco, ¿sabes? Esta vez el equipo sí que me ayuda un poquito Entre que falla alguna, vale Que estaba hiper mega mal colocado Pues hemos pillado un poco Me gustaría salir a las vallas Pero no me van a dejar seguramente ¡Hostia! ¡Qué buen respawn! Me ha cambiado y no me he dado cuenta Creo que saben que estoy aquí dentro Me van a matar Ahora no me quiero meter en las vallas Ahora no ¡Ay, Dios mío! De mi corazón, tío Menos mal que tengo una 16 Menos mal que tengo este arma, chavales Porque me han salido todos Hostia, esta era liada Qué susto, tío Literalmente todos en la cara Creo que ahora sí que cambia el respawn a las vallas Vale Joder, qué susto Más no hay, ¿no? ¡Ah! El del inhibidor Qué cabrón, tío Me confío demasiado en el UAV En este juego Es que normalmente En la antigüedad No era tan común Ver gente con esa ventaja Era muy raro Todo el mundo lleva o titán O fuerza vulnerante Como yo Entonces, el cabrón ese Está todo el rato ahí Con la ventaja esa Y siempre se aprovecha, ¿sabes? Te puedo morir Vale, vamos a tirar eso Desde aquí puedo pillar A la gente que está en medio Me da miedo el del inhibidor, tío Lo tengo en plan como súper ¿Sabes? Va a meter una flash y asomo Que han tirado humo además No veo nada Este cabrón estoy seguro Que me va a venir por aquí, tío Voy a sacar la pistola Escopeta Escopetilla buena Vamos a tirar el aéreo Vale Voy para adelante entonces Me han tirado el helicóptero Tengo otro No me he dado cuenta Acaban de spawnear ahí A la derecha, creo Yo voy para adelante, ¿sabes? Me da igual Se nota que estoy oxidado En este juego Porque no tengo los timings Del respawn bien pillados No es que me empane Sino es que no me doy cuenta Y esas cosas, por ejemplo Las podríamos evitar, ¿sabes? Si jugase más a este juego Esa piña La puta es que la mía La he tirado mal, ¿sabes? Se me ha quedado corta Están ahí esperando Sacar la deagle Un prefire ahí ¡Eh! No le he dado Ni una ráfaga de cadera ¿Qué hacía este tío aquí en la puerta? O sea, no le he visto cruzar, la verdad No sé cuándo ha cruzado Igual ha cruzado por fuera Y le han dejado pasar a mis compañeros No lo sé Pero vaya, vaya, ¿sabes? Encima le disparo de cadera Y no le he dado ninguna También es verdad Que no lo tenía muy bien centrado Hay un tío que está todo el rato En la esquina esperando Este tío es más esponja que la hostia Coño, muérete ya ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Digle, digle, pam, 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 pam! Cómo mola la deagle, ¿eh? Bueno, pues hemos vencido Bastantes kills de nuevo Con Rashid Es que este mapa La M16 es Dios Cómo mola la kill can Con la deagle, ¿eh? ¡Pam, pam, pam! Le tengo que dar tres Creo que le he dado wallbang Por eso Tenía que haberlo matado de dos Pero bueno Si os ha molado el vídeo Dejar este me gusta Favorito, suscribirse para más gente ¡Adiós!